Por lo menos una última pregunta, ¿no? Para hacerte más allá de esta información valiosísima que nos acabás de dar. ¿Vos creés que era de esperar que la propia madre acuse a su hijo como lo ha hecho Marcela Acuña en el día de hoy? La ciencia es cierta, a nadie consta que Marcela Acuña haya acusado directamente a César. Lo que dice Marcela, como también lo dijo su marido, ambos padres de César, que ellos no mataron a Cecilia en ningún momento a mí me constan que hayan acusado a César de ser el homicida de Cecilia. Y déjenme completar algo, por favor, que me quedó en el quintero y por supuesto que es muy importante, teniendo en cuenta lo que vive hoy nuestra hermana provincia de Jujuy, que tenía que decir el presidente y al final no dijo nada. Voy a decir lo siguiente. En la casa de Gustavo Obregón se secuestraron ropas con sangre y también material fílmico de interés a la causa. En la casa de la esposa de Gustavo Obregón se secuestraron bolsas con restos de prenda de vestir escondidos dentro de la basura y con manchas de sangre. El auto de Gustavo Obregón está secuestrado, la camioneta está secuestrada, pero, oh casualidad, secuestrada 12 días después de la desaparición de Cecilia, 10 días después de haber sido observada en esa casa haciendo estos movimientos y una situación no menor. Tenemos información que esos vehículos estuvieron en un taller y que las cuatro ruedas de cada vehículo fueron cambiadas a nuevo. Esto es un dato no menor, que da cuenta de cierta impericia si es que la palabra se lo permite en una investigación que debió tener los elementos lo más rápido posible a su disposición para poder contar con una instrucción que no deje ningún cabo sin atar a propósito de dilucidar rápidamente todo lo que ocurrió, porque la verdad que huye, huye en general cuando pasan estas cosas. O sea, que empezó como averiguación de paradero, por eso. Discúlpeme, discúlpeme, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Ustedes recién hicieron, ustedes recién publicaron, mostraron en esta transmisión fotografías de muchas cosas secuestradas. Parte de ellas dan cuenta de los secuestrados en el segundo allanamiento, también realizado 10 días después de la desaparición de Cecilia, en el barrio Merenciano Sena, ubicada en la zona sur de Resistencia, y el campo está ubicado en la zona norte de Resistencia. En la zona sur, en el barrio Merenciano Sena, lo que se secuestró son restos de una valija, restos de un hilo de color verde, restos de un celular, restos de una llave, de un manojo de llave, y también restos de un anillo tipo cintillo, que cotejados, al igual que los restos chamuscados de lo que sería un dije y un chucadena, con la fotografía que Cecilia publicó muchos antes en compañía de César en sus redes sociales, podríamos estar ante la presencia de su anillo y de su dije. Claro. Gustavo, enorme placer, muchas gracias por echar luz. Hasta la próxima. Gracias, Gustavo. Gracias. Súper valioso. Pausa, pausa, pausa. Súper valioso. Sí, porque contundente, esquemático, conciso y preciso, todos esos cuentos. ¿Vamos a hacer la pausa? Pausa, sí, dale, dale. Ya está Damián Dipachi, en un minuto hablamos con él. Se acaba de dar a conocer el dato sobre... Gracias.